Mire usted qué buenos números, hace dos semanas inició la expo fiesta Michoacán 2019 y ya se contabiliza un 10% más de asistentes en comparación con el año pasado, con el año 2018. Con más de 450 mil visitantes se prevé que este 2019 sea un extraordinario año, fíjese usted ya van 450 mil. La meta de este año es alcanzar los 700 mil asistentes y consolidarse como la quinta feria más importante del país por su afluencia de visitantes. El día con mayor número de personas ha sido este sábado 11 de mayo. Más de 50 mil personas estuvieron para escuchar a Pepe Aguilar, que estuvo también con sus hijos, estuvo su hija y su hijo, según tengo entendido. Otras fechas importantes fueron el 30 de abril, que estuvo Cristian Nodal y los niños no pagaron boleto de entrada. También el día 5 estuvieron presentes Banda Machos y Mi Band del Mexicano y el 9 el concierto con Los Ángeles Azules, 9 de mayo. Una de las atracciones que más ha gustado a personas de todas las edades ha sido el Circo Sobrehielo, producción de talla internacional con 29 artistas en escena, el cual ha registrado lleno total en casi todas sus funciones. La carpa tiene un aforo para 2 mil 400 espectadores. En la edición 2019, la expo fiesta ha contado con el apoyo de importantes patrocinadores como una empresa de telefonía celular, refresqueras y cerveceras, además de hoteles, entre otros, que han confiado porque la consideran una exposición integral que conjuga arte, cultura, espectáculo, ganadería y gastronomía, entre otros atractivos.